Hola amigos del canal de YouTube y de la web, hoy como siempre traiéndoles un tutorial interesante, en este caso los puertos de comunicación de la computadora, de escritorio. Seguramente ustedes han visto en internet mucha documentación o tutoriales que son los puertos de comunicación, es verdad, hoy el tutorial que les traigo es para responder a alguna de las preguntas que a veces de pronto no hacemos, pero de pronto no se responde de una forma como muy más sencilla para entenderlo, que es. Bueno, pero para eso vamos a empezar, que son los puertos de comunicación, los puertos de comunicación son dispositivos de comunicación, son los puertos que nos sirven para poder intercambiar datos, es decir, que podamos intercambiar información dentro de la computadora, como en el caso del teclado, del mouse, o en el caso de poder sacar información de nuestra computadora, en el caso de sacar la información por medio de la impresora, o de entrarla por medio de un escáner, prácticamente eso, es como un intercambio de información. Seguramente ustedes ya también han visto mucho los puertos, en este caso han visto el puerto, que es el puerto que anteriormente se utilizaba para los mouse, el paralelo que se utilizaba para las impresoras, aunque hay unas impresoras que todavía lo utilizan, están los puertos PC2 para el teclado y el mouse, puertos USB, el puerto de red. Bueno, hoy les explicaré más o menos este tipo de puertos, como trabajan, seguramente alguna vez nos hemos preguntado, cuando conectamos nuestro dispositivo a la computadora, por ejemplo voy a hacer la prueba, en este caso el mouse está desconectado, lo voy a conectar en la computadora, y nuestra computadora, hagamos otra prueba para que ustedes puedan ver, como pueden ver, aquí se ha encontrado un dispositivo de entrada USB, controlador dispositivo instalado correctamente, eso es algo que seguramente muchas veces hemos visto, cada vez que conectamos un dispositivo, nuestra computadora lo reconoce, pero la pregunta es, ¿cómo hace para reconocerlo? y ¿cómo hace para instalarlo? Bueno, entonces voy a explicar una de estas cosas, anteriormente las computadoras, como les dije, utilizaban el puerto serial y el puerto paralelo, el puerto serial lo utilizaban por el mouse, para comunicar los dispositivos, el paralelo también, hoy en día, manda la parada, hoy en día se utiliza el puerto USB, pero partiendo de cómo hace la computadora para reconocer el mouse, partiremos de que todo dispositivo electrónico de computadora tiene un BIOS, ¿un BIOS qué es? es la parte donde se encuentra la información del dispositivo, por decirlo en el mouse, el mouse internamente trae una BIOS, como lo trae una computadora, entonces ¿la BIOS qué es? la BIOS es como la que indica la referencia del dispositivo, en el caso del mouse, el mouse tiene una BIOS que identifica este mouse con cierta marca y cierta configuración, que es única para cada dispositivo, entonces podemos decir que el mouse tiene una BIOS, en este caso de este RAT externo lo vamos a conectar, también tiene una BIOS, que es el que permite pues que la computadora sepa que dispositivo está reconociendo, eso hay que entenderlo un poco para saber realmente cómo funcionan los puertos de comunicación, entonces aquí conectamos nuevamente el mouse, aquí conectamos el disco duro, pero entonces la pregunta es, ¿cómo hace el computador para saber que esto es un disco duro, esto es un mouse y esto es un teclado? si supuestamente dan por el mismo puerto USB, entonces ¿qué pasa? hoy en día la mayoría de los dispositivos o periféricos de entrada y salida, se manejan a través de los puertos USB, es un puerto hoy en día muy común, el plug and play, que quiere decir que lo reconoce así el computador, el computador estando prendido, no hay necesidad de reiniciarlo, lo podemos conectar y desconectar el dispositivo a funcionar, sin tener que reiniciarlo lo que pasaba anteriormente, lo va a reconocer, si nuestra computadora tiene en su base de datos, nuestro Windows tiene en su base de datos una cantidad de controlador, seguramente lo va a reconocer y lo va a configurar automáticamente, si no fuera el caso, él lo reconoce y nos va a pedir que le instalemos el controlador, en este caso el módulo reconoció, en este caso la unidad externa, este disco duro externo también lo reconoció, pero ¿cómo funciona? si pudiéramos desarmar este cable y ver internamente cómo funciona, lo que podríamos observar es que el cable USB trae cuatro pines, dos pines son de voltaje, cinco voltios que es lo que maneja más o menos la salida del USB, y dos cables que son los que hacen la comunicación o los que llevan la información, en la mayoría de los puertos de comunicación se maneja este sistema, que es una salida de voltaje para alimentar el dispositivo, y otra salida que es de señal para identificar el dispositivo, ¿a esto a qué se refiere? que cuando nosotros conectamos este dispositivo, por ejemplo el USB, lo que estamos haciendo es conectando dos entradas, una entrada de voltaje, que son cinco voltios, y la otra es de señal, que es la que le dice al computador, este es un dispositivo externo, en este caso es un disco duro, con dicha referencia, y lo instala en la computadora, es importante tener en cuenta eso, ¿por qué? o cómo funcionan los puertos de comunicación, ¿por qué? porque hoy en día la mayoría de las industrias, en los hospitales, en la mayoría de las empresas, se utilizan equipos de cómputo, y estos equipos se utilizan para manejar o manipular cierta maquinaria, máquinas como el PLC, maquinaria para hacer otras cosas, otras labores, pero siempre tienen un computador, que es el que va a dar la orden a ese equipo, para que realice el trabajo, pero ¿cómo lo hace? lo hace a través de los puertos de comunicación, anteriormente se utilizaba mucho el puerto serial, es un puerto de nueve pines, que trabaja con pocos bits, pero es un puerto muy interesante para trabajar, y que servía para manipular maquinaria o equipos para maquinaria pesada, hoy en día no se utiliza, hoy en día se utilizan los puertos USB, otra cosa que pronto también es muy común ver, es que a medida que va pasando el tiempo, los puertos de comunicación se van eliminando, es decir, que estos puertos ya no vienen, ni los PCO, sino que ya mandan la parada, los puertos USB, y los puertos USB 3, que son los que están funcionando actualmente, esos puertos que ventajas tienen, son muy prácticos, porque sus cables son muy pequeños, su tecnología es muy rápida, de transferencia de datos, son plus and play, o sea que no necesitas reiniciar tu computadora, te lo conectas, y automáticamente el terror con ese tu computadora, como les dije, su transferencia es muy buena, y se utiliza para la mayoría, de tipo de intercambio de datos, hoy en día se utilizan, los que programan, en el caso de los que hacen programación electrónicos, en el caso que yo por lo menos programa o PLC, yo lo hago por medio del puerto USB, a través de mi programador de PLC, yo lo hago por el puerto USB, y es muy práctico, funciona perfecto, otra cosa que también es de pronto, no sé si algunos han observado, que cuando conectamos, una pantalla, un monitor o un portátil, nos la reconoce, eso es algo muy común, pero que de pronto, no nunca nos preguntamos, cómo es que funciona, si pueden ver, en los monitores, en el caso de otros tutoriales, que yo he explicado, hay en este caso particular, el Samsung, se programa por medio, hay dos formas de programarlo, o de ajustarlo, es con un cambio de BIOS, para cuadrar el hilo del firmware, y la otra actualización del firmware, a través del cable, entonces se preguntarán, por dónde hace la actualización del firmware, la hace a través del cable, pero por qué el cable, como usted puede ver, es un cable, de 15 pines, y tiras de hileras, tres, tres de los pines, que trae en este cable, son los que hacen la comunicación, directamente, con la tarjeta principal, en el monitor, o más exactamente, en la EEPROM, y es la, donde se encarga, de hacer la, donde se encarga, de hacer la actualización, de la, de la BIOS, de la BIOS, de la EEPROM, mejor dicho, entonces, por aquí, por medio de estos pines, es que se hace, la transferencia de datos, como ven, este es un, es un medio, de comunicación, esto es un puerto de comunicación, por donde va, salir la información, para actualizar, el, el firmware del monitor, en este caso, entonces, es otra cosa, que de pronto, se puede observar, cuando se conecta, el, el monitor, o como otra cosa, que es muy común, cuando conectamos, el monitor, en la computadora, nos dice que monitore, nos dicen, Cine Master, sea 300, esto lo hace, a través, del cable, BGA, pero, algo importante, es que el monitor, internamente, su web, en su EEPROM, tiene, las características, del monitor, que es la que le dicen, a la computadora, yo soy así, yo me llamo así, y mis características, son así, cada elemento, electrónico, de computadora, tiene su propia, como les dije, tiene su propia BIOS, tiene sus propias características, que vienen originales, de fábrica, y que no se pueden alterar, sino, directamente, en la fábrica, entonces, eso es un punto, que yo quería, como mostrarles, como para las personas, que están iniciando, las computadoras, y que de pronto, normalmente, uno lo observa, pero nunca se pregunta, como pasa esto, quería como aclarar, las dudas, también le sirve, para las personas, que me preguntaban, en otros tutoriales, de la reparación, de las pantallas LED, que como es que funcionaba, lo de la actualización, del firmware, pues en este caso, les estoy explicando, como funciona, funciona a través del cable, el cable, es el que hace, la transferencia, de datos, de nuestra PC, hacia el monitor, para que este, se consolide en el monitor, y el monitor, se actualiza el firmware, y que funcionando perfectamente, como ven amigos, yo hoy les quise, como traer este tutorial, de pronto, me quedan muchas cosas, por explicarles, pero pues quise, darles en un ejemplo, muy básicos, para entender, un poquito más, sobre los puertos, de comunicación, si de pronto, quieren información, más detallada, por favor, ingresen a la página, www.arregler.com, ahí, explico con más detalle, sobre los puertos, de comunicación, algo como más detallado, como más de documentación, hasta la próxima, espero que les haya gustado, cuanto,